El especialista zaragozano en movilidad eléctrica presenta en Madrid el modelo que cautivó a los italianos en la última edición del Eigma. Con este Bravo CR, Ebro completa su Obama Bravo, que hasta ahora conocíamos en versiones Naked y Dronaster. Se trata de una moto deportiva con canal integral de grandes dimensiones, que sitúa el motor eléctrico en el buje central de la rueda posterior y que registra una potencia nominal de 5 kW, con la que se alcanza a una velocidad máxima de 115 km. La batería de litio se encuentra en la parte central inferior del vehículo y proporciona una autonomía de hasta 100 km. Cuenta con doble freno de disco delantero y simple trasero, con funcionamiento combinado CBS. La iluminación de doble faro delantero es full level, como también lo son los intermitentes y el piloto trasero. El precio de la nueva Bravo CR es de 5.900€, acogiéndose a un descuento de 1.100€ por el plan MOVIS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!